Representando a la gobernadora Rosa Cabana 95 y además, hundida con el título de regla de la elegancia en esta versión de los gosmos y de la capital nacional del carnaval. Madonna indoors la regla más elegante en carnaval con el tiro Diamanos en el Consejo Áviles Intentarlo con pantamaan ... ... ... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No! 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 ¡Señor! ¡Gracias! 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 ¡ Negroos salому! ¡ ¡humanos al abril! ¡Gracias! 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 ¡Sí! 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 ¡ ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!